La próxima invitada, ella es Scarlett Hernández, es artesana de TSQRD y hace unas manualidades o un arte hermosísimo y súper diferente. Bienvenida, muy buenos días. Muchas gracias por permitirme estar aquí, de verdad para mí es un honor poder expresarle esto a República Dominicana y al mundo también. Muy bien, claro que sí, yo imagino que tú estás aquí en tu sala, porque te encantan esas cosas de artesanales, bonitas. Levitando, levitando, tú que me conoces ya y además me quieres mucho, yo sé, soy una apasionada y una enamorada de las artesanías, ahí está el gran arte de los países, ¿no? Porque lo hacen con las manos, reciclan de cualquier cosa y esa creatividad se pone de manifiesto. Por ejemplo, miren las cucharitas en madera, eso es una cosa hermosa, pintadita con una palmera, como somos nosotros los dominicanos y los caribeños. Qué mejor identidad que la palmera, además que en Colombia se burlan de mí porque dicen que yo parezco una palmera caminando. ¿Y eso por qué? Pues el swing caribeño, ¿no? Claro, claro. Bueno, ese kit que tú tienes acá es el kit, yo lo denominé el kit dominicano. Claro, muy bien. Está lo que es el framboyán, que también viene en ese conjunto y está lo que es la playa, donde tenemos las tazas, la greca, está la bandeja totalmente resinada y dependiendo de la cantidad de personas que vaya a tu casa, entonces está también la cantidad de grecas. Esta greca personal para uno que nos gusta tanto el café, yo he hecho mi tinto ahí, el polvito del café, el agua y para mí solita, díganme, ahí está, miren, me encanta, esta yo me la llevo, negociamos ahora. Ah, claro. Pero esta yo me la llevo. Muy bien, muy bien, pero cuéntame Scarlett, tú haces diferentes técnicas, trabajas la resina, la pintura, pero aquí tenemos algo muy interesante que tú me decías que se llama puntillismo. Cuéntame un poco de esa técnica tan interesante porque es realmente una belleza y estoy... Enamorada, la verdad que sí, ella no es tan expresiva, así que la... Sí, claro, fíjense que esta técnica yo la utilicé más por un método de salir de la depresión, básicamente, sí, yo vine, yo duré cuatro años fuera del país y cuando regresé tenía como todo ese estrés de pospandemia que teníamos muchos, y mi médico, mi psicólogo me recomendó haz puntillismo en mandala, específicamente en el área de mandalas, entonces yo comencé y fui ahí poco a poco aprendiendo y aprendiendo y ya se volvió un negocio, por decirlo de una forma. El puntillismo, esta técnica que mucha... ¿Qué está basado en eso? Es el arte de crear con muchos puntos una imagen, porque básicamente aquí yo tenía el caballo, pero con cada punto, cada punto tenía que llegar a que la persona cuando lo vea diga, eso es un caballo. ¿Y cuál es el proceso para realizar, por ejemplo, este caballo? ¿Qué es lo primero que tú haces? Imagino que haces un boceto. Sí, hago un boceto en un cuaderno de cómo quedaría el caballo y después entonces paso a plasmarlo aquí en la bandeja. ¿Cómo lo plasmas? ¿Haces primero el caballo ahí quizás dibujado o simplemente empiezas de cero a hacer los puntitos? No, dibujo el caballo, entonces en este es un encargo especial porque fue mi papá que me lo pidió para regalarlo. Entonces, para mí era una presión, porque yo decía, Dios mío, ¿qué puedo hacer para qué? Porque es un compromiso muy grande. Entonces, él me dijo, a la persona que yo se lo quiero regalar le encanta el caballo, pero yo no quería que solamente se viera un caballo. Esta persona es ingeniero también, entonces yo dije, tengo que irme un poquito más allá. Estructura, líneas, formas. Sí, sí, exacto, que cuando lo vea diga, ok, eso soy yo. Entonces, me llegó el concepto del sol y que el caballo poco a poco iba rompiendo el cielo. Esa era como la idea, básicamente. Pero, es decir, tú lo plasmas en un papel. ¿Cómo haces que ese papel que tú estás dibujando se ponga en una pieza? Básicamente, ahí sí ya yo me dejo fluir. Yo logro poner el caballo y comienzo entonces a dejar que la obra me hable, como dicen los artistas cuando están pintando cualquier cosa. Yo dejo que, comienzo a tirar puntico por puntico y después veo, ok, me falta más acá, me falta más allá. Son una serie de puntos, como un kit de diferentes tamaños de puntos, entonces me permite hacer ese diseño. ¿Y ese papel lo pones en la pieza de madera? No. ¿O lo dibujas también en la madera? Lo dibujo de nuevo. Ah, es que lo dibujas, ahí sabes. Sí. Lo dibujas de nuevo en la pieza de madera, con los colores y todo. ¿Y esa resina que le pones arriba, para qué se selle? Es para protegerlo, porque como es gotas de pintura, lo que se cae, entonces la persona puede venir sin querer y rayarlo, entonces se pierde ya el arte. Y perderse y también como pegarse los puntos, se pierde un poco el diseño. Exactamente, entonces lo que hago es que los resino, para que la persona lo puedan utilizar, no tengan ese miedo de que, ay, se me va a caer algo, ay, que si lo limpio muy fuerte, entonces ese es como el procedimiento, igual que en esta letra. ¿Qué se supone, Denise? ¿Qué tú pondrías ahí, Denise? Eso parece como un centro de mesa. Sí, es una bandeja giratoria. Una bandeja giratoria, claro. Tú, por ejemplo, si tienes invitado en tu casa, tú pones ahí los dips. Tus pasabocas. Exactamente, entonces es una manera bonita de que las personas, incluso lo hemos hecho con playa, en puntillismo, o sea, todos lo hemos hecho en puntillismo y también pintura normal. ¿Qué otros artículos tú podrías elaborar con esa técnica? Bueno, yo he hecho a retrato. ¿Retrato? ¿Retrato? ¿Retrato de personas, rostros? Sí. Bueno, hoy en el bazar, que nosotros vamos a estar en Acrópolis todo el fin de semana, ahí pueden ir a verlo. Yo tengo en portavasos pequeñitos retratos de anime que me han pedido, también en sombrero me han pedido que haga esta técnica, o sea, cualquier cosa que ustedes, es como el logo de nosotros, cualquier cosa, por eso somos la llave de la creatividad, o sea, cualquier cosa. Pero eso yo también lo pondría en mi casa para echarle vaina a los demás, no solamente para poner, porque eso es una belleza. Yo creo que de verdad es un arte, tienes un arte, tienes una técnica muy hermosa y eso es un don. Para las personas que quieran, esto es como un tip, para las personas que estén pasando quizás por una situación difícil, tú decías que sufriste de depresión y que eso te llevó a aprender y a analizar el puntillismo, ¿cómo tú les recomendarías que iniciaran en esta técnica quizás para ayudarse? Bueno, en base a eso, yo he iniciado lo que son los cursos de mandala en puntillismo. Maravilloso. Solamente nos tienen que contactar al 849-848-5298. O tus redes. Y mis redes de TCKRD. Entonces ahí pueden solicitar el curso de puntillismo en mandalas. Entonces ahí ya para ayudarlo con esa parte del estrés. El arte es la mejor manera de liberarse de la literatura. De drenar todo eso. Total, claro. Gracias. TCKRD. The Creativity Key. La llave de la creatividad. Me encanta. Maravilloso. Bueno, te deseamos mucho éxito. Eres muy talentosa. Y de verdad que realizas una labor muy, muy hermosa. Estarás, vamos a recordar en Acrópolis el día de hoy. En Acrópolis a partir de las 11 de la mañana. Todo este fin de semana y el próximo también. Bueno, estábamos conversando con Scarlett Hernández, ella es artesana de TCKRD. Gracias por acompañarnos en este día.